En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer la música y las mejores canciones con las nuevas bloques de música en el modo creativo de Fortnite, que están muy chulos, que habréis visto clips por algún lado seguramente. Y bueno, vamos a hacer como una recopilación de clips, os dejo el canal del creador en la descripción, todos los créditos, etc. Y antes de empezar el vídeo quiero deciros que si todo el mundo deja un like en el directo, se suscribe al canal y activa la campanita y comenta participo, está participando en el sorteo del mes de febrero de 1000 pavos de Fortnite, ¿vale? Así que nada más, también os dejo por pantalla mi código de la tienda, a todo el mundo que me ponga que me pase captura por Instagram o por Twitter y yo le publico la historia de Instagram y os dejo con el vídeo chicos, espero que os guste y no sé, si veo que le apoyáis muchísimo este vídeo, haremos una segunda parte. Os dejo con el vídeo, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.